Bueno, ya está con nosotros Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres. Invitamos a Vero, muchas gracias además por aceptar la invitación y ponernos de acuerdo que tú traes una agenda complicadísima, Vero. Pues cuando vimos esto y además nos encontramos en la Procuraduría de los Derechos Humanos con el tema de esta vertiente que ahora estamos observando de agresiones a mujeres periodistas. De cinco casos que tenemos, cuatro son de mujeres. Bueno, aquí también hay un tema de género. También los políticos están como que, no sé, molestándose mucho con periodistas críticas, con periodistas que preguntan. Y es por una parte de la cultura machista, aunque ellos parece que no lo entienden. No, por supuesto que es una violencia misógina contra las mujeres y de manera deliberada. A mí me parece que lo grave es eso, que no tengan conciencia ni siquiera de esta violencia que se ejerce contra las mujeres periodistas como tiene este año. Además lo hemos visto en este año de manera muy reiterada en diversos espacios. Es cierto que no solamente son por agentes del Estado, como vimos en el caso de la periodista de Valle de Santiago, es por un equipo de fútbol. Pero finalmente el tema es cuando las mujeres entramos a los espacios que se han considerado normalmente de los hombres, sea en el Congreso, los diputados, sea el presidente municipal de tal o cual presidencia municipal, sea el secretario de Seguridad Pública, sea la presidencia municipal o sea el campo de fútbol. Bueno, finalmente creo que los hombres, estos hombres además con poder y con cierto poder político y económico o social, siguen sin entender que las mujeres no estamos arrebatándole sus espacios. Estamos en los espacios que siempre nos debieron pertenecer. Hoy solamente lo que estamos haciendo las mujeres es luchar por esos espacios que siempre nos pertenecían. ¿Qué viene en consecuencia de eso? El dicho popular es tan vigente como nos estamos saliendo del huacal. Entonces es una forma de ejercer violencia contra las mujeres como un mensaje para todas las mujeres de que no estemos pasando esos límites que se nos permiten entre la vida privada y la vida pública. En el caso este que nos pasó directamente a nosotros, a nuestra compañera Carmen Pizano, el diputado Juan Carlos Muñoz, que interrumpió una entrevista y una serie de preguntas sobre cosas que él debía explicar porque habían ocurrido y habían sido consignadas en medios de comunicación, que era un acto de violencia contra un compañero diputado suyo. Y la toma de las mejillas y le dice, chiquita, todo es mentira, todo es falso, son rumores. Me cuentan una cosa preocupante. Naturalmente nadie quiere atestiguar porque también tenemos que nuestras mujeres de la política pues escogen sus batallas muy bien, ¿no? Sí, las que vayan a ganar para ellas. Que Juan Carlos Muñoz llega a saludar a sus compañeras diputadas y les dice, ustedes no se van a ofender porque las salude de beso, les dé un abrazo o algo. O sea, el tipo no acaba de entender qué fue lo que hizo, ¿no? Cosa que sí amerita que Derechos Humanos pudiera mandar una señal clara sobre este tema. Claro, que alguien le enseñe al diputado. Primero, a mí también me preocupa muchísimo de las diputadas y los diputados y también de los periodistas que están normalmente en el Congreso que les parezca una cosa menor. O sea, pareciera que solo las mujeres todas, porque además ninguna nos salvamos de haber vivido un tipo de violencia, un tipo de agresión, un tipo de menosprecio, una... solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Lo decimos claramente, el diputado no entiende, él no se lo haría a un periodista, a un hombre, ¿no? No se lo haría a otro compañero diputado. Eso, para empezar, para que le quede claro de por qué no está bien lo que hizo. Pero a mí también me preocupa mucho de las diputadas, tanto de la Comisión de Equidad y Género como las diputadas del Congreso. El otro día Carmen me contaba, por ejemplo, que estaba entrevistando a Livia y se le pusieron cuatro asesores como si Carmen les fuera... lo que ella sintió es como si ella le fuera a hacer algo a la diputada. Me parece que ahí Livia, o sea, creo que tiene un... No, era Elvira Paneu. Bueno, quien haya sido, me parece que tienen un poco de idea de decir, a ver, o sea, no necesitan, primero, que nadie las cuide. Segundo, son las que pueden mandar el mensaje al diputado, su compañero, pero al conjunto del Congreso del Estado, ¿no? O sea, primero, son figuras públicas, los medios de comunicación están ejerciendo su labor periodística y tienen que comunicar lo que suceda ahí dentro, no es que su casa no es su dinero, no es que lo que ahí hagan no tiene que saberse. Y segundo, son los primeros y las primeras obligados a respetar los derechos humanos de las demás personas porque son los que mandan los mensajes sociales hacia afuera. Entonces, lo que hace este diputado, además de su ignorancia y de la violencia que ejerció contra Carmen, es mandar y el Congreso en su conjunto, porque nadie se ha pronunciado al respecto. Esto que les parece pequeñas violencias o no es para tanto, como dice en la frase, no se dan cuenta que es la violencia estructural de la que hemos sido objeto todas las mujeres todo el tiempo y que esté en sus manos modificar esas situaciones. Y lo delicado que es que alguien que se dedica a hacer leyes, que quiere hacer una carrera política, que ha dicho que quiere ser alcalde de León, no tenga la capacidad autocrítico, reflexiva, de entender que algo hizo mal, ¿no? Pero no solo eso, no solo de reconocer que es una violencia, si no puede reconocer eso, por lo tanto es un ignorante respecto a los derechos humanos de las mujeres, que hace legislando y que hace siendo o queriendo ser un político si no entiende ni siquiera el contexto de la violencia que viven las mujeres, un problema brutal y grave en el estado de Guanajuato como en el país, si no es capaz de entenderlo, mucho menos será capaz de resolverlo, ¿no? Bueno, y luego tenemos el caso de Coco Bernal, que hemos expuesto aquí, donde, bueno, cuando una mujer llega a ser titular en un espacio periodístico, quizás no se espera que sea crítica, o sea, como que ese es un derecho de los hombres, ¿no? Y entonces pareciera una impertinencia y es a quien se elige hacerla a un lado en su propio espacio radiofónico, claro, con la complicidad de su compañero y de su empresa. Obviamente, de todos. Y de todo el mundo. Pero otro hecho simbólico importante, ¿no? Pero obviamente me parece que no solamente no se espera que las mujeres sean críticas, sino cuando las mujeres somos críticas también se les hace mucho más fácil acallar, ¿no? Me parece que siguen viendo esta debilidad de las mujeres en tanto mujeres, ¿no? Más allá del pensamiento propio, más allá de si somos o no somos críticas, sino es a quienes nos colocan en esta situación de vulnerabilidad, es decir, a quién se puede hacer. Y además, efectivamente, creo que el asunto de Coco representa eso, como bien lo decías, y es el escenario perfecto para reproducir esa violencia. Como el compañero no es capaz de decir, oigan, somos dos, ¿no? O sea, ambos tenemos que, como su empresa, ahí va, como si nada, a recibir las órdenes. Hasta echándose la culpa. Ahora está queriendo disculpar al alcalde, como incluso al propio alcalde, ¿no? Al otro día queriendo también tapar lo que era obvio. Sí, tú dices, bueno, entonces, ¿por qué corrieron a Ignacio Camacho si resulta que hizo todo bien, de acuerdo a la poderosa y de acuerdo a López Antillera? Por la evaluación de haberlo hecho todo bien, ¿no? Entonces, no, claro que eso, o sea, es como también tratarnos a la población como menores de edad, como ignorantes y como gente que no pensamos. O peor aún, Pedro, decir, vamos a mentir y que le hagan como quieran, ¿no? Pero nosotros nos sostenemos. Al final se mienten solo, solitos, y lo peor es que utilizan el dinero público para tapar sus mentiras. En lugar de reconocer los problemas, yo siempre he pensado que si utilizaran el dinero público para eso, para empezar a reconocer el problema, resolver los problemas, pues nos saldría más barato todo, ¿no? Que en lugar de que usen el dinero público para tapar un problema y ya tienen tres problemas y siguen tapando el problema y ahora tienen cinco problemas. Y la población, en realidad, de todas maneras, no les creemos, ¿no? Por más dinero que gasten en publicidad para decirnos que no fue como fue. Y esto empezó con el caso Carla Silva, que también hay que traerlo a la memoria, porque sigue vigente, sigue dando lecciones y sigue siendo un asunto jurídico vivo, ¿no? Y uno de los pocos casos que ha tenido en materia de periodistas, de libertad de expresión, que ha tenido justicia y todo lo que ha costado a todos, a la propia Carla, al gremio, ¿no? A la gente que hemos ido acompañando el caso. De hecho, este jueves tenemos, ya está enlistado la resolución del tribunal colegiado que dirá si ampara o no ampara, es decir, si confirma o no confirma la sentencia de amparo que le otorgó el Distrito 10, el juez del Distrito 10, a Solís Arzola, ¿no? Y este jueves será la resolución, finalmente, si confirman o no. Estamos esperando, como ya anunciaron los tres magistrados, que probablemente no confirmen esa sentencia de amparo y que finalmente se quede firme lo que ya la jueza, cuando lo vinculó a Solís Arzola, lo hizo muy bien, dando ejemplo clarísimo de por qué él era instigador del instigador y por qué está en reclusión, porque el delito fue muy grave, tratándose de quien se trataba, ¿no? De utilizar el poder del Estado, los recursos del Estado para violentar, ¿no? Y creo que en ese sentido es ejemplar de que el resto de quienes tienen el poder y el poder público dejen de utilizar la fuerza del Estado y los recursos del Estado para violentar, para callar a la gente que no les gusta, que les es crítica. Pero creo que el mensaje social ha sido el más importante, como en el caso de estas periodistas, es que les estamos diciendo a la autoridad, primero, que hagan su trabajo y, segundo, que no nos vamos a dejar. No queremos que Guanajuato sea un territorio de asesinatos de periodistas. No lo vamos a permitir y para eso nos tenemos nosotros, para organizarnos, defendernos y defender a las compañeras y compañeros. Ni de defensores de derechos humanos, que todo va en camino. Bueno, a ver, vamos a pasar a otros temas que tienen que ver con el asunto. Digo, el muy grave de la situación de violencia que vive Guanajuato. Estos cuatro meses ya están considerados como los más violentos en el país, en cuanto al número de homicidios dolosos, de ejecuciones y de asesinatos. Y Guanajuato también. Guanajuato emparejando una situación de la que habíamos estado lejanos, ¿no? Y vemos que aparecen mujeres entre las víctimas, una mujer rodeada de sus hijos, niñas que han sido heridas al tratar de asesinar a un tipo. O sea, aquello que el gobernador nos había dicho, que desde luego nadie le creímos, no sé si él se lo cree a sí mismo, de que no hay víctimas colaterales, de que solo se matan entre ellos los delincuentes, que ya están fuera de la ley, etc. Como si existiera una especie de pena de muerta de facto, ¿no? Pues no hay tal. Sí hay víctimas y sí hay mujeres en riesgo por esta situación. ¿Tú cómo lo ves? Y niños y niñas. No solamente mujeres, familias completas. Estamos asistiendo a un fenómeno. No sé, desde Ciudad Juárez para acá creo que se está llamando la tercera o cuarta ola del feminicidio, ¿no? Que tiene que ver con esta complejidad donde, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, donde tradicionalmente el origen era violencia familiar, sí sigue siendo mayoritariamente el origen del feminicidio, pero ya con una combinación de crimen organizado, de venta de droga, ¿no? Donde las mujeres también por razones de género están participando, ya sea por el hijo, por el esposo, por las parejas, en diversas actividades de la delincuencia organizada y les está alcanzando esta violencia. Pero lo que no estamos haciendo en Guanajuato es mirando el origen y la causa de por qué las mujeres están participando. Y me parece que en eso sí lejos está el gobierno de entender esta complejidad del problema. No solamente es la violencia familiar, que ya tenemos ahí camino hecho y los problemas bien detectados y las causas y también lo que tendría que hacer en materia de política pública el Estado, pero ya no es así de simple. Porque hoy tenemos esta diversidad de asesinatos de mujeres donde sí es el marido, pero con armas de fuego que están utilizándose en la criminalidad. Sí es el marido, pero que está en una red de venta de droga, de narcomenudeo, donde también porque no pagan ellos o ellas está llegando la criminalidad. Pero ahí hay causas estructurales de violencia contra las mujeres, lo que todo mundo sabemos y no tenemos resueltos los derechos básicos, como casa, educación, comida, que esas son las cosas que todavía no se entienden, que se tienen que atender de manera estructural. No es solamente de manera inmediata, como ya vimos, sí pueden, sí pueden resolver el tema de la impunidad, pero en ciertos casos todavía no lo pueden hacer de manera estructural. Entonces, sí, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, los asesinatos están alcanzando a las mujeres, a los niños y a las niñas. Sí tiene que ver con la criminalidad, sí tiene que ver con esta ola de violencia, sí tiene que ver no solamente el origen de violencia familiar, sino también estamos asistiendo a ver casos que tienen relación con servicios de sexo, servicio que muy probablemente hay una línea muy delgada en tema de trata. Afortunadamente todavía no vemos casos de desaparición y feminicidio de manera continuada, pero no queremos llegar ahí. Aunque sí tenemos desapariciones. Aunque sí tenemos desapariciones. Lo que ellos llaman no localización. Claro, pero todavía no vemos en el fenómeno de desapariciones con feminicidio. De manera, o sea, por supuesto que hay casos, no quiero decir que no existan, sino no todavía. Como una red trabajando y asistiendo. Claro, como una forma sistemática. Sin embargo, es el momento de poner la atención y como siempre le hemos dicho y exigido al gobierno, todavía puede parar, todavía puede no llegar a casos como el Estado de México. Todavía no tenemos toda esa otra complejidad de asesinatos contra las mujeres, pero no queremos llegar ahí. O sea, tenemos que seguir exigiendo que tiene que hacer su trabajo estructural y no tiene que ver solamente con la atención a la violencia, no tiene que ver solo con protocolos, no tiene que ver solo con bajar la impunidad. tiene que ver con entender cuáles son las políticas públicas estructurales que prevengan la violencia en la casa y en las calles para las mujeres. Bueno, dentro de eso la respuesta es simple, no es la que ayuda, no. ¿Qué opinas de que se esté planteando como una gran salida el tema de traer una brigada del Ejército? ¿Qué ha pasado en otras entidades donde el Ejército se ha hecho presente? Primero fue escudo y no funcionó. Bueno, cuatro años después nos enteramos de que por fin el gobernador acepta que esto no está funcionando. Aunque desde hace bastante tiempo es un tema que tratan partidos de oposición, organizaciones de la sociedad civil y medios. Después estos fideicomisos que se intentaron para que las policías municipales fueran rescatadas, donde el gobierno ponía y pedía que los empresarios pusieran. Y de repente nos cambian la pichada y no es el Ejército, es una base militar y se le va a meter, pues hay cientos de millones de pesos para construir esta base para que venga una brigada de policías militares a atender el tema que no hemos podido atender aquí, de la inseguridad. A mí me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo de las dos partes. Por un lado, esto que se le venda a la sociedad, haya una parte de la sociedad que piense y que crea que el Ejército sí va a resolver problemas de seguridad. Pero por el otro está esta complejidad, es decir, si no tenemos el nivel de criminalidad, el nivel de violencia como otros estados, como nos han dicho las autoridades aquí, ¿por qué entonces queremos tener una base militar? ¿Por qué creemos que los militares sí van a resolver un problema que no hemos podido resolver aquí en lo doméstico con los recursos? A mí me preocupa ahí el tema de la corrupción, ¿no? Y con todos estos fideicomisos, es decir, si evaluáramos a dónde efectivamente se ha ido todo este dinero de escudo y ahora toda esta nueva jugada para tener esta base militar, pues a veces suena como solamente... ¿O los subsidios que la Federación otorga a las policías municipales? ¿Dónde está todo ese dinero? Si no vemos que ese dinero invertido en el Estado haya redundado en menor violencia generalizada. Pero también que nos sigan diciendo que no tenemos a los grupos acá criminales y entonces ¿quién está haciendo lo que está pasando en este Estado? Pero más aún, en donde ha estado el Ejército, por lo menos en el tema que a nosotras nos ocupa de manera inmediata, que es la violencia contra las mujeres, tenemos los datos y el análisis de las compañeras que aumenta la violencia contra las mujeres donde hay militares, ¿no? No es que están ayudando a prevenir la violencia. Entonces, me parece que es muy preocupante y sobre todo creo que el problema serio es que se haga de manera unilateral. Me parece que no está del todo claro un análisis, un diagnóstico, y no estoy hablando de mandar a hacer un diagnóstico como siempre, todo se hace diagnóstico y todo se queda ahí, sino de dónde está la participación de las y los ciudadanos, de cómo estamos viviendo el problema de la violencia y por dónde creemos que se podría resolver. Me está haciendo pensar que es una decisión mucho más unilateral que una decisión mucho más condensada con la población. ¿Una ocurrencia, digo yo, hoy en mi columna? Podría ser. A ver, y finalmente un tema. Las mujeres en la política. Ya lo hemos dicho muchas veces. La llegada, y aquí lo demostró Bárbara Botella muy claramente, visión de género no proviene de que una mujer sea la que ejerce el poder. Cosas que me llaman la atención. Se aprueba una ley de violencia política que básicamente es una defensa de las mujeres contra sus colegas varones en la política cuando son discriminadas por no llegar a puestos públicos, etc. Yo le decía a una diputada, bueno, que no aplique en el caso de Coco Bernal violencia política, le dije, es un político ejerciendo violencia contra una mujer comunicadora. No, 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 esa solo es para nosotras las mujeres en la política, en los cargos públicos. Y luego me decía otra militante, por cierto, del PAN, si hoy tememos que esta equidad obligatoria ahora para que haya candidatas, la mitad mujeres y la mitad hombres a alcaldías, a regidurías, a diputaciones, que esa ya es vigente, lo único que va a propiciar es que entren las esposas y las hijas de los políticos que ya están vigentes y no que se abra a todas. O sea, hay diversos niveles de desigualdad y de discriminación, verticales y transversales, ¿no? Claro, y también otra vez pareciera como si la justicia selectiva, la indignación selectiva y los casos selectivos. A mí me parece que lo primero que se me viene a la mente es que yo siempre he estado luchando también por la paridad y por qué eso, porque simbólicamente creo que las mujeres tenemos que estar en todos los espacios. Por supuesto que a mí me encantaría que fueran las mujeres más capaces, pero sobre todo con una agenda clarísima para el avance de los derechos de las mujeres, si no es para qué entonces luchamos. Pero lo que en los últimos casos a mí me ha llamado mucho la atención de las mujeres en la política es que las mujeres de las organizaciones o militantes del movimiento feminista sí somos capaces de empujar, de ganar espacios para ellas, de defenderlas cuando hay asuntos de violencia, y a ellas yo no las veo acompañando ningún caso, o sea, cuando se está en esos niveles de poder y de estatus, no las veo acompañando. Se calculan las decisiones. Claro, no las veo acompañando ningún caso de violencia contra cualquier mujer común y corriente. Entonces, me parece que sí hay como estas decisiones selectivas de cuando ya están en el poder, entonces sí, creen que todo lo merecen, que ellas son las únicas víctimas de violencia. Y yo no estoy diciendo que qué bueno que son víctimas de violencia, me parece que si no son capaces ni siquiera de reconocer la propia violencia vivida en esos ámbitos de la política y lo estructural que tienen que cambiar para que ninguna mujer siga viviendo violencia, me parece que estamos en dos mundos distintos. Mientras están en el poder, vamos a luchar por la violencia política para que no haya violencia política contra nosotras. Pero sospecho que ni siquiera entienden qué es la política, qué es la cosa pública y qué es lo que les toca cuidar. Me parece que solo están en lo inmediato cuidando sus puestos, sus huesos, de no hacer enojar al jerarca del partido, o X, a quien sea, y por eso no se pronuncian contra los temas. Entonces, ahí es cuando las mujeres, o por lo menos yo de la sociedad civil, dan pocas ganas de seguir luchando porque tengan espacios, llegan esas mujeres, y cuando las necesitamos, no sean capaces de abanderar la causa. Muy bien. Bueno, son varios de los temas que queríamos tratar. No sé tú si traes algo más o quieras cerrar esto con un último mensaje. No, nada más decir, hoy me parece importante, a las seis y media, me voy a presentar un libro que se llama Ni Una Más, y lo quiero decir porque me... La Feria del Libro de León. La Feria del Libro de León, a las seis y media, es un libro que tradujo la Universidad Iberoamericana y también es un evento que la Ibero León hará. Me parece un libro ejemplar que creo que tenemos que leer. Son 40 escritores italianos contra el feminicidio. Y me parece que es una forma fundamental de decirle a otra parte de la población la violencia contra las mujeres, los extremos de violencia contra las mujeres, en dónde está. Me parece que es una nueva forma y una forma muy interesante de narrar la violencia contra las mujeres para que no sigan escuchando de las mismas, las mismas cosas de indignación, sino... Y yo cuando leí el libro, son 40 historias, y sucedieron en Italia. Recordé... Periodistas y escritores. Ajá. Recordé... Todas las historias se parecen a una que me ha tocado acompañar acá en Guanajuato. ¿No? No hay diferencias en las historias de violencia contra las mujeres. Y de toda la historia de la humanidad, solo que se cuenta en la historia reciente. Pero me gustaría eso, ¿no? Poder ver un libro en México donde 40 o más periodistas y escritores se unan a hablar de la violencia contra las mujeres en esta forma de relato, de ensayos, de novelas. Y es un libro muy interesante. Se presenta hoy en León, las seis y media, aquí en la Feria del Libro. ¿No sabes en qué sala? No me acuerdo. Bueno, pero está en el programa de la final. Será también Fabricio Lorusso, colaborador de Zona Franca y Catedrático del Libro, periodista italiana. Él coordinó ese libro, sí. Él coordina ese libro, exactamente. Pero ahí estamos acompañándote a las seis y media. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que te acordaste, ves como si era algo importante lo que se nos quedaba. Sí, ya sí. Muchísimas gracias a Verocruz del Centro de las Libres. Vamos a continuar. Una pausa y regresamos.